El que quiera hacerse millonario en The Crew 2 les traigo este tutorial de la mejor carrera para que te hagas millonario aquí en The Crew 2 Así que sin más, vamos con este videazo Bueno, primeramente lo que vamos a necesitar es el coche de policías Este Lamborghini Veneno de Interception Unit Que la verdad está guapísimo, por cierto Y donde lo compras, este coche lo compras en el catálogo habitual Simplemente te vas aquí y le das en Lamborghini y listo Aquí lo compras, creo que cuesta casi como un millón si no me falla la memoria Y otra cosa que necesitas es poner todos tus puntos de icono en rico Aquí se los pongo en cámara rápida porque son demasiados Pero por ejemplo yo gano ya 82.1% más de lo que se gana habitualmente en una carrera Ahorita les voy a hacer la suma más o menos de cuánto puedes calcular lo que vas a ganar tú Ya que para esto deberías de estar ganando por carrera unos 20.000, ¿vale? Obviamente también te vas a ayudar del CD Químico de Nitro Yo te recomiendo el CD Químico de Nitro porque los coches se destruyen más rápido Y le vas a configurar el afijo de rico Aquí como estás viendo en pantalla simplemente lo vas recalibrando Y vas buscando el afijo más alto que en este caso estamos buscando un 3% de rico Pero para recalibrar estos afijos lo que debes de tener es dinero y chatarra Para esto te vas a ir a la base, ya estando aquí te vas a ir a la tienda Y le vas a dar en tienda de repuestos o más bien dicho repuestos Y ya estando aquí pues compras el paquete que más se te convenga a ti En este caso yo les recomiendo que siempre compren el de 1.400.000, ese vale más la pena Ahora sí, vamos con la carrera La carrera que se necesita es la de Hikes Peak Tankedown Y esta carrera es facilísima, literalmente si le echas ganas te tardas como entre 30 segundos A un minuto en destruir a los vehículos que nos están diciendo que tendremos que destruir Ojo, lo ideal es que tú te tardes 30 segundos para que en lo que reinicias Pues obviamente sean ahí unos 10-20 segundos Y más o menos te tardes un minuto por carrera ¿Para qué? Para que en 15 minutos tú te lleves 300.000 de dinero Y sí, aquí te voy a comprobar que lo que estás ganando son 300.000 por 15 minutos La verdad es una locura porque te vas a hacer millonario en tan poco tiempo Y la verdad que esta carrera está demasiado fácil Y tal vez la gente que ya lo sabe pues adelante ya va a decir de lujo Pero la gente que es nueva pues con esta carrera en 15 minutos 100% Real No Fake Te vas a poder ganar 300.000 o más Ya van a ver que al final yo me estoy ganando bastante buen dinero Así que entre más puntos de icono tengas en rico más vas a ganar Y más aparte si el afijo se lo pones en rico a tu set vas a ganar aún más En lo que está la carrera te voy a dar unos consejos para que tú evites hacerte más de ese tiempo Que es límite ese minutito que nosotros tenemos Uno de los consejos es que si tú tienes muchos puntos de icono Mejor uses el CD químico de nitro configurado con puro y potencia adicional Esto porque tú vas a tener muchísimos puntos de icono y obviamente esos puntos de icono te van a dar bastante más dinero como a mí Así que ya sabes si tienes muchísimos puntos de icono mejor ponle el CD químico de nitro Y verás la diferencia en cuanto a destruir estos forajidos Bien ahora aquí les va un pequeño tutorial de cómo destruir más rápido a los forajidos Aquí simplemente cuando iniciamos la carrera yo les recomiendo que estos dos primeros no los intentes destruir El truco está en que cuando tú veas un forajido metas tantito nitro solamente un empujoncito Y le pegues justamente en la parte de atrás para que el coche automáticamente se destruya Pero hey ten cuidado porque si no el coche luego te puede frenar demasiado Así que cuando lo choques luego luego ve girando hacia el lado contrario donde se va quedando el coche Más que nada para que no frenes y aproveches toda tu velocidad que llevas Y pues ya aquí está la demostración más que nada de cómo lo tienes que hacer Para que obviamente te hagas esos 30 segundos 100% seguros y que no te tardes más de eso Y para que obviamente en un minuto tú estés ganando pues ya sea 20 mil, 25 mil o 30 mil Lo que ganes tú obviamente ¿no? En el recuento yo gané 56 millones 715 mil 242 Y yo tenía 56 millones 307 mil 772 En total ganamos 407 mil 470 bucks O sea es una completa locura Aquí van a ver la cuenta para que ustedes vean que en verdad gané eso No les estoy choreando Aquí pueden ver que con ese dinero yo empecé al principio Así que es bastante dinero lo que ganas por esta carrera Y ahora de pilón te voy a estar dejando esta otra carrera que también tardas bastante poquito La verdad es muy mínimo lo que tardas Es la de presa Uber Aquí lo que necesitas es la Fraudher Demon 1414 Igual de misma manera usar el CD químico de Nitro configurado con el afijo de Rico Como te digo si tú tienes muchos puntos de icono como yo y te da igual Pues puedes mejor usar el CD químico de Nitro para llegar en menos tiempo de 1.30 Que sería el base que vamos a estar teniendo en cuenta Ahora unos tips y consejos para esta carrera Yo te recomiendo que no hagas los saltos Que te vayas por los lados que tú veas que no hay saltos ¿Ok? Esto no te va a decir como tú lo hagas Ya que te lo va a dejar a ti ¿vale? Te lo va a dejar a ti como tú te acomodes Pero evita hacer los saltos Y evita también lanzar a los jugadores A los NPCs más bien dicho ¿no? Y bueno el tiempo que necesitamos tener en esta carrera Sería de 1.20 a 1.30 ¿Para qué? Para que en una hora nosotros nos podamos hacer Por ejemplo 50 carreras Y si tú te haces esas 50 carreras Vas a estar ganando un total de 1.250.000 aproximadamente Así que ya sabes cuánto tardarte lo mínimo ¿Vale? Ya obviamente si tú te tardas mucho menos de esto que te estoy diciendo De lujo porque vas a ganar aún más Pero ahí esta solamente es una segunda opción Por si la de los policías se te hace muy aburrida Ya que pues entiendo que a mucha gente Estar repitiendo cada minuto una carrera Puede resultar algo aburrido Y pues esta no es lo mismo Porque vas intercalando entre andar en el agua Y estar destruyendo forajidos Así que ya depende mucho de ti cual quieras elegir Vean aquí yo me tardé 1 minuto con 22 Y gané 34.416 con tan solo mis puntos de icono ¿Recuerdas que te dije que ganaba 82.1% más? Pues aquí se ve reflejado Recuerda que entre más puntos de icono tengas tú Y el afijo de rico lo tengas configurado en tu set Vas a ganar aún más dinero Así que pues eso depende mucho de ti Así que aquí van a ver el recuento de esta carrera De cuánto me hice Y la verdad es una muy buena opción también Así que si tú te tardas entre 1 minuto 20 1 minuto 30 Pues estás dentro de ese rango para hacerte muchas carreras Y bueno chicos pues ya saben Cómo hacerse millonarios Con Hikes Peak Tankedown Que la verdad es una carrera tremenda Tremendamente guapísima La verdad que antes me gustaba más New York Y ahora me encanta más esta No sé por qué la jugué ahorita Y los 15 minutos se me pasaron de volada Así que díganme en los comentarios Cuál es tu carrera favorita para farmear Y si no es esta que te mostré Pues qué estás esperando men No te quieres hacer millonario O qué tranza Y bueno chicos sin más que decir Me despido con un fuerte abrazo Un saludo a todos Nos vemos hasta la próxima Que estén muy bien Adiosito Gracias a los miembros que van a aparecer aquí en pantalla Y pues nos vemos hasta la próxima Ahora sí Chau chau Chau